Hola, me llamo Diego y hoy vamos... ¿Qué queréis que vamos a hacer hoy? Robótica. ¿Me van a programar robots? Sí. Tenemos tres robots de Lego y un en-block que se programa un poquito diferente que son estos tres ordenadores los que van a programar este sistema. ¿Vale? Y después, todos los demás son para estos tres, ¿vale? Bueno, vamos a empezar. Voy a terminar el programa. Os ponéis aquí detrás en una escuela, ¿vale? Y yo os atiendo para que pongáis los botes rodados y esas cosas, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estáis haciendo Pablo? Programando, ¿no? Programando, ¿no? El robot. âncar y Cristina ¿Vosotros qué estáis haciendo? Programando... Vamos a animar y también. ¿También? ¿El robot? Sí, llamó... Muy chulo, ¿no? Sí, llamó... Sofía y María, ¿qué estáis haciendo? La velocidad. La velocidad. ¿Y vosotros? La velocidad. ¿También? Sí. ¿Daniel y Víctor? La velocidad. ¿También? Chicas, ¿qué estáis programando? Vosotros, creo que la velocidad. ¿La velocidad? ¿Y aquí he puesto cuántas vueltas queréis queden? ¿Cuántas rotaciones queréis queden las ruedas? No, todavía no. ¿Todavía no? ¿Y vosotras, chicas? No. ¿Por dónde vais? En la menos. Ah, muy bien. Chicas, ¿qué estáis haciendo? Programar. Claudia, ¿y hablaros por dónde vais? Por aquí. Por aquí. ¿Pero explicármelo? Ah... Genial. ¿Qué estáis haciendo, Blanca? ¿Qué estáis haciendo, Blanca? Eh, no, es una cosa. Muy rara. Muy rara. Y me ha borrado el número... Eh... No ha pasado nada, es esa reta ahora. ¿Y qué vais a cambiar? La velocidad... O las rotaciones... La dirección... El botón... El botón... El botón... El botón... El botón... 0-1-1. Ah, bueno. Pues ahora lo cambiamos. A ver, chicas. Le tenéis que dar al botón del medio. A ver qué va a hacer vuestro robot. Dale, Eva. Cuidado, que se vuelve loco. Cuidado, que se vuelve loco. Carlos y Cristina. Le damos al medio. ¿Listos para darle al botón del medio? Venga. Muy bien. Una, goles y César. Cuando yo os diga, le dais al botón del medio. A ver qué hace vuestro robot. Venga. Venga, dadle. Quitaros del medio. Otro robot programado. Alejandro, dale ahí. A ver qué va a hacer tu robot. Que me atropella. Espero que lo hayas puesto. ¿Has puesto poco a distancia? Y se acabó.